Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les hago lo que es el horóscopo para el signo de Aries para la primera quincena del mes de noviembre. Este horario es del primero hasta el quince de noviembre del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esta es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo de ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Vamos a ver el signo de Aries que viene para ti en esta quincena. A ver, Aries, estás en un proceso de aprendizaje, en un proceso de... Es que me habla mucho el ermitaño y el tres de copas. Aquí estamos viendo, primero que nada, hay que pensar muy bien las cosas que vamos a hacer. Y que, como plantearnos metas, hay que trabajar mucho la parte de la inteligencia, la parte de la lógica, la parte sobre todo también de pensar con inteligencia lo que vamos a hacer, lo que debemos de hacer más bien. ¿A qué se refiere con esto? Tiene que ver mucho, y tenemos aquí varios signos, ¿no? Tenemos lo que es Géminis, Libra y Acuario. Géminis nos habla de las relaciones con el entorno. Libra nos habla de la sociabilidad, es decir, volvemos a lo mismo, relaciones con el entorno. Y Acuario nos habla de la libertad y también nos habla de la originalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes que aprender a evaluar si las personas que están a tu alrededor te están proporcionando cosas positivas o cosas no tan positivas. Y si tú quieres hacer una, quieres, por ejemplo, tener una meta o tienes una meta y quieres realizarla, hay que trabajarla desde la parte también del pensamiento, de los decretos. Hay que también trabajar la parte de hacer planes, de cómo vas a hacer esa o cómo vas a llegar a esa meta. Aquí vemos mucho la parte intangible porque estamos viendo muchas, sobre todo aquí, aquí creo que es la única carta que nos habla de la parte material porque las espadas nos habla de la parte intangible que es la inteligencia. El ermitaño nos habla del análisis y del aprendizaje, o sea, también tiene que ver con la inteligencia, con lo que estamos captando de los demás. El 8 de copas nos habla de las emociones, pero también nos habla de la evolución, de un proceso evolutivo. Aquí estás como en un proceso donde te está costando un poquito de trabajo el soltar, el transformarte y sobre todo tienes muchos miedos en la parte económica que te vienen limitando. No sabes todavía cómo materializar tus ideas, tus proyectos, no sabes cómo materializar tus sueños, porque lo estamos viendo aquí. Tu reto es el signo de Capricornio y el signo de Marte. Y aquí estamos, hay una especie como de estar puliendo algo y que se están como cayendo muchas cosas. Es como, digo, aquí veo la simbología de como cuando pules, por ejemplo, un metal que sale esa basurilla, ¿no? De esas partecitas de metal donde son como, ¿cómo se le dice? Pues vea, como tipo basurilla, como desperdicio para darle forma a ese metal, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que muchas veces no confías en tu propia fuerza, no confías en tu inteligencia, no confías tampoco en tus aprendizajes. Por eso, el reto está aquí, el tres de oros que te está enseñando a, primero que nada, a quitar lo que no sirve. Hay muchos pensamientos en tu mente, Aries, que te mantienen todavía atados a limitaciones o te van limitando de alguna forma. Muchas veces, y lo curioso es que aquí, Aries, es que tú eres una persona que inicia muchos proyectos, que sabe iniciar, que toma la iniciativa, que es un signo de acción. Pero, sin embargo, tienes como mucha experiencia y te cuesta iniciar las cosas o te cuesta iniciar ciertos proyectos o te cuesta realizar acciones porque muchas veces no confías en tu intelecto o no confías en lo que has aprendido. No confías tampoco en tu conocimiento o en ti mismo simplemente, ¿ok? Aquí te veo como tratando de dividirte o estando en dos estados a la vez. Aquí te veo un poquito dual. Porque, por un lado, la sota de espadas le está dando la espalda al tres de oros. ¿Qué quiere decir? Que la sota de espadas es mucho la parte de inteligencia, pero te estás como enfocando en otras cosas que no te están llevando a realizar tu meta. ¿Por qué lo digo? Porque le está dando la espalda al trabajo, quizá, ¿ok? Es como si quisieras soluciones rápidas, soluciones mágicas, soluciones que te lleven por el camino más fácil, ¿ok? Es como estoy meditando, estoy haciendo cosas incluso espirituales que claro que sirven. Y sobre todo, la parte de los decretos y movimiento de la energía, claro que sirven, sirven muchísimo. Pero si tú no sabes cómo materializar tus ideas, pues vas a ser siempre una persona de ideas, una persona que incluso puede llegar a ser muy creativa. Pero tus proyectos no van a ver la luz. Y hay que recordar que en este mundo necesitamos forzosamente, o para la mayoría de las cosas, o para muchas cosas, necesitamos materializar. Sobre todo, necesitamos dinero. Entonces, estamos trabajando nuestros trabajos, sobre todo aquellos trabajos que son pagados. Y se está ofreciendo un servicio, un producto, una creatividad, o una idea, o un esfuerzo, o una energía de trabajo. Porque también es nuestra energía la que está ahí, la que está 8 o 10 horas pegada a la computadora, o pegada a un centro de trabajo, o a una actividad en concreto. Para que nos den un sueldo, que sí estamos proporcionando una ayuda, y que sí estamos ofreciendo un retorno de todo lo que hemos aprendido. Y ayudando a la sociedad, y ayudando al país, y bla, bla, bla. Pero, al final de cuentas, esa energía, o ese tiempo que estamos invirtiendo en nuestro trabajo, se está transformando en dinero. Pero, si tú no sabes cómo materializar, porque esto va sobre todo para las personas que son proyectistas, que les gusta tener buenas ideas, o que les gusta tener muchas ideas. Que a lo mejor son ideas muy buenas, pero sobre todo, como lo dije, si no crees en ti mismo, esas ideas se van a ir al cajón de las ideas olvidadas, y nunca van a ver la luz. Y pueden ser ideas buenísimas, y pueden ser ideas que te pueden hacer millonario, pero no estás confiando en ti, no estás confiando en tu conocimiento. Aquí el ermitaño, por eso te está diciendo, analiza. Analiza, es como darle cierta orientación a lo que sabes. Es como darle cierta orientación a lo que quieres, a tus metas. Por eso aquí te están diciendo, hay que trabajar esos miedos, esa inseguridad, sobre todo, en la parte de la manifestación. Es como, tienes buenas ideas, pero todavía te falta un poquito aprender a manifestar, o aprender a esforzarte. Es como si quisieras que todo pasara por arte de magia. Es como si vivieras todavía en tu zona de confort. ¿Por qué es lo que estás haciendo este ermitaño? El ermitaño es, estoy en mi zona de confort, estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo iluminándome, y todo lo que quieras. Pero, no estás aprovechando ese conocimiento. Y el mensaje que te están dando en este momento es, aprovecha esas ideas. ¿Por qué? Porque si te fijas, ermitaño va caminando, va creciendo, evolucionando a mago. ¿Qué quiere decir este proceso? Quiere decir, en el tarot, sobre todo la historia, y esa historia está muy interesante y algunas veces la he contado. Donde, el ermitaño tiene dos procesos. Si, imagínate tú, ¿no? Imagínate tú, personita que me estás viendo. Que de pronto, empiezas a aprender muchas cosas, a través de la escuela, a través de la vida diaria, a través de la experimentación, a través de los sueños, de la parte mágica incluso. A través de la parte astral, a través de las emociones. Todo el conocimiento que tú quieras tener, lo puedes tener. Pero, aquí te están diciendo, bueno, para poder obtener este conocimiento tienes que aislarte. Es lo que hace el ermitaño. Buscar su zona de confort, buscar su cuevita, buscar su lugar donde puede meditar a gusto y entender todo lo que está aprendiendo. Y bueno, va a ser una persona iluminada. Luego, ¿qué sigue? Esta persona, si se queda con su conocimiento, no está haciendo nada productivo. No sé si me explico. De nada te sirve saber sumar uno más uno, que es igual a dos, si nunca en la vida vas a usar el uno más uno, es igual a dos. Claro, te sirve de cultura general, sí. Pero, estoy haciendo un poquito drástica en ese sentido, porque de nada te sirve saber cambiar una tubería, si nunca en tu vida vas a cambiar una tubería. No sé si me explico, si me están entendiendo. Ahora bien, el ermitaño tiene ese conocimiento. Pero, pues sí, a lo mejor se te ofrece algún día, o a alguien más se le ofrece. Pero tú tienes el conocimiento y no crees en ti mismo, no te crees capaz de poder cambiar una tubería, entonces nunca vas a lograr cambiar una tubería. Y así te vas a ir limitando, poco a poco. Porque aunque tengas el conocimiento, si no lo pones en práctica, y como lo dije anteriormente, si no lo manifiestas o lo materializas, ese conocimiento está ahí. Sí, sí, y lo tienes, y puedes tener miles de reconocimientos, pero si no los usas, si no usas ese conocimiento para algo productivo, para alguna acción, porque todo conocimiento debe estar, por lo menos es la función de ese conocimiento. Debe ser para mejorar y sobre todo para generar acciones, ya sea para tu trabajo, ya sea para ayudarle a alguien, ya sea para generar dinero, ya sea para generar satisfacción, ya sea para generar incluso placer, lo que sea. Pero ese conocimiento se necesita manifestar a nivel físico, ¿ok? Como te lo dije, de nada te sirve saber cambiar una tubería si nunca vas a cambiar una tubería. Y en ese sentido, el ermitaño es un ser que posee muchísimo conocimiento, porque de hecho, el signo de Virgo te habla de eso, del análisis, conocimiento a través del análisis y entendimiento. Y si el ermitaño, como ermitaño, se queda en su cuevita o se queda en su zona de confort, hay dos procesos, ¿ok? Y aquí lo estamos viendo. Uno de esos procesos es como persona, imagínate una persona ermitaño donde no come porque se fue a meditar y porque sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y sigue. Y deja de comer y deja de comer y deja de dormir por querer aprender más. En este sentido, lo único que le queda es la muerte. Y a lo mejor, este ermitaño ve a la muerte como un aprendizaje más y como un proceso más de la vida. Y está bien porque no se va a sentir mal. Pero, esa muerte también significa una transformación. Y a lo mejor se va a transformar en un ser iluminado, como este caso, ¿no? Pero como aquí no tenemos muerte, sino tenemos crecimiento, que es el ocho de paz, lo más probable es que este ser ermitaño, de todas las cosas que ha aprendido, empiece a salir de su cuevita y poner en práctica. Y es lo que estamos viendo aquí, que creo que es la idea principal de esta lectura, poner en práctica ese conocimiento. Por eso te están diciendo aquí, no le des la espalda al trabajo, al contrario, es momento de generar más trabajo, es momento de generar más ideas y de manifestar esas ideas. Todo conocimiento tiene que estar enfocado en realizar una acción, sobre todo para tu bien o para el bien de alguien más, ¿ok? Que esa es una de las metas principales de tener conocimiento, para mejorar tu evolución, para mejorar tu calidad de vida, para mejorar en tu trabajo, pero siempre para mejorar, ¿ok? Y no quiero decir que las personas que no tienen conocimiento no puedan ser mejores, ¿no? Es como que hago todo rollo eso, ¿ok? Aquí lo que estamos viendo es que como este ser iluminado o de muchas ideas o de mucha inteligencia o de mucho análisis es capaz de salir de su cuevita y de poner en práctica todo eso que ha aprendido y se da cuenta que a lo mejor no sabe nada, ¿no? A lo mejor no sabe nada, a lo mejor creía saber, pero no sabe nada y tiene que volver a reaprender o aprender muchas cosas o de experimentar eso que ya conoce o que ya sabe a lo mejor teóricamente, porque aquí te veo escalando, te veo evolucionando y te veo creciendo. Por eso el ermitaño en lugar de morir o pasar por proceso de muerte y de cambio, pasa a ser el mago, porque el mago hace, el mago representa tu signo aries. Y yo siento que en esta quincena vas a estar con ese procedimiento o ese proceso en tu vida donde te están diciendo, tienes mucho conocimiento, hay que aprovecharlo. El mago no tiene límites, el mago es como un dios, el mago hace y deshace lo que quiere con lo que sea. Puede aprovechar sus emociones, puede aprovechar su evolución espiritual, puede aprovechar su palabra, puede aprovechar su trabajo, su mano de obra, puede aprovechar su conocimiento, puede aprovechar su entendimiento de las emociones. Todo lo que quiera hacer este mago lo puede lograr. Sobre todo me habla mucho del signo de Mercurio. Mercurio es el pensamiento lógico, es la conexión mental, es el intercambio de información, es el aprendizaje del intelecto. Y está relacionado también con el signo de Géminis, que de nuevo volvemos, relacionas con el entorno. Y está relacionado también con el signo de Virgo, es análisis. Hay que aprender a, entonces, confiar en uno mismo o en uno misma, hay que aprender a materializar. Porque aquí te veo que en esta quincena no tienes límites, Aries. El único límite que tú tienes en esta quincena es que tengas miedo. Tengas miedo a hacer lo que tú quieras. Tienes muchísima experiencia, sobre todo si pasaste por muchas cosas que te produjeron dolor. Yo creo que es de los más grandes maestros que hay, el dolor. Que sí duele y que sí impacta cuando vives una situación dolorosa. Y que sí te enseña, porque el dolor aparece cuando estamos aprendiendo de una forma forzada. ¿Ok? De una forma que no queremos experimentar, pero ahí estamos. Y decidimos experimentar de esa forma. Y nos duele porque no entendemos por qué nos está pasando eso a nosotros. ¿Por qué estamos aprendiendo eso de esa manera? ¿No? ¿Por qué tenían que darse las cosas de esa manera? Es nada más una falta como de entendimiento de por qué las cosas fueron así. ¿Ok? Porque muchas veces nuestras limitaciones, nuestros miedos, nos hacen sentir dolor porque la situación que estamos viviendo nos genera un rechazo, nos genera estar a la defensiva, nos genera un cambio que no queremos hacer. De nuevo, tienes mucho conocimiento, Aries. Tienes mucha experiencia, aprovecha esa experiencia. Aquí me habla mucho desde cuestiones del amor, desde cuestiones del trabajo, desde cuestiones de que... Te veo muy proyectista en esta quincena, Aries. Te veo muy de seguir creciendo y evolucionando. Aquí está. Aquí hay una expansión a nivel conciencia. ¿De quién eres? Para entender quién eres tú, para entender tu trabajo, para entender tus habilidades. Hay mucho entendimiento de tus habilidades que te van a permitir mejorar en todas tus áreas, porque eso es el mago. Es el entendimiento del propio ser, que es también lo que te conecta con la divinidad, con Dios, con los ángeles, con tus días, con como le quieras llamar, con el universo si quieres. Es el propio entendimiento de tu vida, de quién eres, de cómo funciona, de qué metas tienes. Es porque las metas que tú tienes son parte de lo que tú quieres ser. Y lo que has logrado es parte de lo que tú has sido. Y lo que has sufrido es parte de lo que tú has sido también. Y lo que quizás puedas sufrir en un futuro o en un presente, o lo que estás sufriendo y lo que estás también disfrutando, son parte de ti. Eso es conocimiento. Que si metes la mano al fuego te vas a quemar y te va a doler. Sí, pero aprendiste. ¿Ok? Tú ya sabes que en algún momento de tu vida aprendiste que el fuego quemaba. Entonces ya no lo vuelves a hacer. Ya aprendiste. Ahora, el ponerlo en práctica, todos los días quizás lo pones en práctica. ¿Por qué? Porque no andas metiendo la mano al fuego para ver si vuelve a quemar. ¿No? Quizás te quemaste uno, dos o tres veces. Le dijiste, ya no vuelvo a meter la mano al fuego. ¿Ok? Es lo mismo. Te están diciendo, el conocimiento que tú tengas, ponlo en práctica. Eres una persona muy capaz, muy creativa, muy fuerte, sin límites en esta quincena. ¿Ok? Veo nuevos comienzos para ti. Sí, sobre todo, es como un cambio, un antes y un después. Pero tiene mucho que ver con el cómo, el cómo estás racionalizando, o el cómo estás pensando, o cómo estás dirigiendo ese conocimiento. ¿Hacia qué metas, hacia qué objetivos te estás dirigiendo? Y el qué acciones necesitas trabajar para poder llegar a esas metas. Como te dije, la carta principal o central de tu lectura es el ermitaño. Tú decides por qué proceso evolutivo, si te vas por un proceso de muerte, de transformación, una transformación radical donde sabes que esto tenía que pasar tarde o temprano y que va a pasar. O por un proceso de evolución y decir, ok, voy a aplicar este conocimiento, sea cual sea, en el área que tú quieras, en el área emocional, en el área de inteligencia, en el área de preparación, en el área de trabajo, donde sea. Con el simple hecho de decir, ok, aprendí a que cuando salga a la calle necesito gel antibacterial, necesito cubrebocas, quizás unos lentes de seguridad y necesito lavarme las manos y todo esto, ok. Tú ya lo conoces, hay que ponerlo en práctica, tal cual. Eso, ahí es donde estás poniendo en práctica ese conocimiento que tú ya tienes, ok. Así tal cual, no necesariamente tiene que ser ese ejemplo que te di, ¿no? Puede ser una idea, una meta, un propósito, todo lo que te lleve a mejorar, todo lo que te lleve, perdón, todo lo que te lleve a aprender algo nuevo y todo lo que ya conoces anteriormente, te puede servir como herramienta para mejorar en tu vida. Nada más, hay que confiar en ti mismo, porque ya pasaste por esas experiencias. Hay que ser un poquito de recordatorio, por eso te dicen análisis. Y no que, que algunas personas me han dicho, es que no podemos estar analizando todo. Pues sí, ciertamente, no podemos estar analizando todo. Pero si tú confías en ti mismo, tú te conoces a ti mismo, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo para ti, vas a aprender a manifestar muchas cosas y aprender a ir por caminos donde te sea más fácil o donde no haya tantas cosas que te hagan daño o de no permitir cosas que te hagan daño, ok. El conocimiento está dentro de ti, aprovechalo Aries y sobre todo no te limites en esta quincena y sobre todo toda la vida, y va para todos los signos, pero en este momento te están diciendo utiliza tu inteligencia para saber jugar ajedrez, para ver qué estrategia te conviene mejor para que crezcas y mejores, ok. Tienes todo a tu favor, Aries, ok. Utiliza esa inteligencia y ese conocimiento para abrirte caminos a nuevas cosas. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.